Hola, mi nombre es Alejandra Meléndez Máquiz, soy profesora de pintura del Departamento de Artes Plásticas en Talleres de Iniciación Artística Pedro Ángel Palo Pérez, pertenecientes a Casa de Cultura Puebla. Tengo la licenciatura en Artes Plásticas, egresada por el Estado, y bueno, nosotros vamos a impartir la clase de pintura al óleo, acuarela y acrílico para principiantes. En el primer video ustedes verán la realización de un ejercicio con acuarelas, difuminaremos un color en diferentes tonalidades. Esto nos servirá como ejercicio para poder aplicarlo a nuestro segundo ejercicio. Ok, para empezar nuestra primera clase, generalmente solemos empezar con unos ejercicios. ¿Esto qué quiere decir? Para poder sentir de cierta manera los pinceles, para saber qué tanto tenemos de su altura en la mano, en la muñeca. Entonces vamos a empezar con un ejercicio de acuarela, en este caso se llama el espagueti. ¿En qué consiste esto? Voy a tomar un lápiz y voy a empezar a hacer con una sola línea, no sé si se puede apreciar muy bien en la imagen, unos círculos. Entonces, no importa que las líneas se sobrepongan y con acuarela vamos a empezar a diluir un poco nuestro color. Recuerden, cuando trabajamos con acuarela, no necesariamente tenemos que ponerle como el chorro de agua, ¿no? Es poco a poco y tenemos que ir viendo qué tanto queremos que se diselva nuestra pastilla. El tono que queremos, mientras más agua le pongamos, más diluida, más traslúcida se va a ver, ¿no? Con un poquito menos, pues el color va a ser un poco más íntegro, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomo el tono de mi preferencia y voy a empezar. Cargo en un pincel y lo empiezo a descargar en el papel. Tomo un poco más de agua y es con el mismo. No queremos que cambie el tono, simple y sencillamente vamos a ir diluyendo un poquito más nuestro color para que veamos las tonalidades de un solo color. Vuelvo a repetirles, algunos se preguntarán, ¿cuál es el fin de este ejercicio? Es el que podamos tener un poco de soltura en la mano. No importa si tenemos un conocimiento previo de alguna técnica pictórica. Si estamos aquí, ha sido una de mis primicias que venimos a divertirnos. Cada quien y cada individuo tiene un tiempo y una forma diferente de aprender. No son competencias, venimos a divertirnos. Si se puede apreciar, vamos a cambiar de tono. Y vamos a continuar con el siguiente. Cargo y descargo mi pincel. Un poco más. Solo procurando no pasarnos de las líneas. La acuarela es muy versátil porque no seca inmediatamente porque podemos manchar y desmanchar a nuestro gusto. Si queremos que el tono sea un poco más intenso, podemos volver a darle. A veces las pinceladas que se notan entre una pasada y otra nos dan un muy bonito acabado, una textura diferente. Y es lo que también hace que nuestro ejercicio tenga un poco de movimiento, por decirlo así. Entonces podemos ir jugando. Un poquito de agua. Hemos terminado nuestro ejercicio. Como podrán notar, con un solo color podemos hacer diferentes tonalidades. Tal vez aquí por el espacio no se aprecia muy bien. Sin embargo, es lo que les comentaba hace rato. Con la acuarela podemos hacer diferentes pinceladas y pueden quedarnos marcadas. Esto nos ayuda a que nuestro papel, la forma o la figura, dependiendo qué es lo que hayamos hecho, tenga la textura o no deseada. Tenga un poco de volumen, se vea un poco más lisa, se vea un poco más con textura. ¿Sale? Este ejercicio nos sirve, vuelvo a decir, para poder ir trabajando, saber cómo nos acomodamos más a tomar nuestro pincel. A que también nosotros no nos sintamos tan rígidos. Vuelvo a repetirles. No importa que no hayamos tenido una clase previa o que tengamos el conocimiento previo sobre la pintura. Venimos a divertirnos y todos venimos a aprender. ¿Sale? Entonces, este sería nuestro primer ejercicio. ¿En qué consistió? Acuarela, degradación de colores, ejercicio de espagueti y, bueno, sería todo en esta ocasión. Ok, el objetivo de los ejercicios es para que tú tengas un mayor conocimiento de las técnicas básicas que se verán en este curso. Espero que te puedan servir, espero que también tú puedas investigar un poco más y que veas la diferencia en contra de tiempos, materiales y, bueno, la técnica empleada. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.